Esto, que riquísimo y a mí me encantó. Oye, pero qué poquito me dieron. Están acabando. Pero así que yo diga, ay, tengo un antojo de un plato de arroz y frijoles, una comida cubana. No. Y no me estoy haciendo ni nada. Porque a pesar de los años, miren mi acento y mi cosa. Buenas tardes, buenas tardes, happy peace. Y me voy pa' playón. Pero no a bañarme. Quería llevar a Queen. Iba a llevar a Queen. No quiero llevar a Queen. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Entonces tengo ganas de comer pasta, happy peace. A ver si me encuentro una pasta por el camino. Pero, como ustedes saben, primero mi tecito. No sé después lo que voy a hacer, pero me dio deseo de salir. Y voy a salir y ya. Vale. Espero que todos estén bien y nos vemos dentro de un ratico. Quise llevar esta bolsa, que no es pa' salir. Pero bueno, no importa porque me gusta. Y estoy a juego con mi vasito y con todo. Quería soltarme el pelo, como tenga el pelo. Pero, como siempre, lo tengo suelto. Vaya pa' variar. Lo que me puse fueron las pestañas. Un tintico por acá. Una boquita por acá. Gusta a la que le guste. Pese a quien le pese. Ay, Dios mío. Sufre con lo que yo gozo. Caballero, vivan la vida. Que es corto y no hay más nada. Bye. Bueno, Javivis, ya llegué. Salud. Mmm. Es caliente. Como siempre, pero hoy lo siento más caliente. Le dije que me trajera una bolsa de hielo. Pa' echarle a mi, a mi jarrita. Porque quiero el agua fría hoy, vaya. Siempre. Pero le eché un poquitico de agua en casa. Y el otro día, cuando le eché hielo. Me di cuenta de que mantiene más el agua. Es buenísimo eso, con hielo o sin hielo. Entonces me trajo un vaso plástico con hielito. Le dije, no, de la tienda de al lado, tráeme una jave de hielo. Una bolsa de hielo, Javivis. Perdonen el cobañol. Entonces voy a pagar por aquí. Caballero, increíble. Miren, hoy es domingo. Ustedes saben que yo les pongo los videos. Así, poquito a poco. Y yo dije, voy a salirme a esta hora. Son las cinco y media de la tarde. Que no va a haber mucho tráfico. Que no, ¿qué? Yo estaba de repente y me iba a ir para atrás, vaya. O quedarme aquí un buen rato hasta que se vayan toda esta gente. No, que no te diga a ti que quiero todo este tráfico y todo esta cosa. Si salgo de día, porque salgo de día. Si no salgo de noche, si salgo de noche, pues salgo de noche. Dice mi marido. Claro, el día te lo pasas durmiendo. Y entonces cuando deberías de salir, sería la noche. Pero a ti que te encantan las noches. Pero entonces la noche, tampoco quieres salir porque le tienes miedo a la noche. Entonces, ustedes me van a entender, caballero, perrense. ¿Eso? Ok, con la carta. ¿Tienes una máquina? Sí. ¿Cuánto es? ¿2,50? Ok, por eso te dije que traen... Para que no entienden. Gracias. Quería pagar por el teléfono. Esta gente, ustedes saben, ese es el problema. Hay que repetirle las cosas mucho, 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 mucho. Oye, pero se me ha pegado esta parte. Y aún así, repitiéndoselas, no entienden. Mucho tráfico. Yo dije, bueno, salir a esta hora. Pero bueno, obviamente domingo. La gente está paseando a esta hora porque está así temprano. Aunque este país no duerme, pero bueno. Fue lo que pensé yo que a lo mejor... Hoy estuve fresh, vaya. Me di un baño y salí. Podía haber salido más temprano, pero ustedes saben que yo me recreo. Y eso. Fíjense que la cafetería está ahí atrás. De tantos carros que habían, yo tuve que parquearme para acá. Más parqueada que estoy. Yo no sé, yo veo las líneas así. Yo estoy parqueada así como que recta. A mí me perdonan si a veces los videos no es que sean lo mismo. Porque yo siempre voy a tratar de que con un habladito, con un enseñadito, con un algo, sean diferentes. Pero desde que yo estoy manejando, yo voy a los lugares donde yo me sienta... Confiada, porque estoy sola. ¿Entienden? Entonces por eso estoy siempre pensando qué les hago, a dónde voy, que me sea fácil a mí. Y al mismo tiempo conversar con ustedes. Vaya. Mira, la bolsita de té, de té iba a decir. La bolsita de hielo es de un kilogramo. Las venden de diferentes tamaños. Entonces yo agarré esta. El otro día yo le puche. Yo le puche. Yo le puche. Yo le puse hielo. A... Al termito mío. Caballero. Y como tres días yo estuve en mi casa. Agua fría. Entonces estoy pensando en mi camino. En mi camino. Como si yo me fuera por carreteras por ahí, horas y horas. Y yo lo que voy a regresar es ahorita para mi casa. Y voy a hacer ese invento hoy otra vez. Yo me lleno bastante con este tecito. Voy a esperar un ratico aquí. No sé, la verdad. Para dónde vaya. Quiero encontrar un restaurante que tenga pasta. Pero igual no para sentarme adentro. Lo que me puse no es para... Para eso vaya. Ustedes saben. Y me gusta si es cuestión de restaurante. Ir con más... Más glamour. Más cosas. Como aquí y por eso estamos todos gordos. Una vez más les digo. Me paro en alguna cafetería que tenga buena pasta. Y me la como en el carro. Entonces. A ver. Bueno, Javibis. Hasta dentro de un ratito. Miren esto cómo está hoy, Javibis. Un poquito que el clima mejora. Y ya. Vaya. La playa mía. Mi playita. Que nunca tiene nadie. Miren esto. Vaya. Ahora yo no me puedo ni parquear. Sé que la playa tendría que ir caminando. Vamos a ver. Ya desde lejos yo le hice la señita. ¿Estos quién son? Para que no se desviaje hasta aquí. Me queda una sola moneda. No, y la gente sigue llegando, caballero. Esto qué cosa es. Y yo quiero acercarme a la playa. Pero ya que estoy aquí. Bueno, entretenerme con un tecito. Otro más. Vaya. Porque me llené y todavía no estoy para la pasta. A ver, vaya. Además no me cuadro. Esto qué cosa es, caballero. Son chinos. Están hablando en chino. Son chin chón. Caballero. ¿Qué les iba a decir? Hombre, yo se me olvidé otra vez. Ah, lo que les iba a decir es otra cosa. Esperen. Gracias. Gracias. Por eso estamos todos gordos. Aquí lo traen todo el carro, caballero. Yo me voy a echar otro té y al final me voy a ir para el baño. Javibis. Salud. El de aquí no está tan bueno como el de mi casa. ¿Me ven? Entonces, no me gustó el cuento de hoy. Están reparando. Aquí donde quiera están reparando un lugar. Como están construyendo nuevos edificios y nuevas cosas, pues nada, hicieron una sola vía y todos los carros pegaditos, tanto los que van como los que vienen. Miren la locura que tienen chillando goma y todo. Yo no sé cómo yo me voy a ir de aquí. Cuando todos estos carros digan irse. Ay, caballero. Pero bueno, me tiré contra el tráfico y bien. Dije playa y es playa. Vaya. ¿No ven? Por ahí han puesto hasta un parquecito. Una sillita donde yo a veces me siento pegadita al mar. Esta cafetería. Y el pilón de gente. No, no, no. Porque hasta ahora es cuando ellos quieren ver el atardecer. Vaya. Miren cómo está eso por ahí para allá. Y así mismo imagínense. El doble, el triple, el qué sé yo. Cuando, bueno ya, desde ahora. Que empieza el buen clima. Muchacha. Esto aquí es carne asada, tomadera. Hasta el amanecer. Música. Yo después voy para allá. Para que el restaurantico. No es un restaurante, es una cafeterita. A ver si tienen pasta. Pasta. Ahora yo me quería echar para allá adelante. Para estar más cerca y caminar menos. Y este carro negro se metió. Es como si estuviéramos en una cola, vaya. En una fila. Hasta que esta gente se vayan ya. Porque yo me imagino que sea para ver el atardecer nada más. Porque veo que es familia. Y cosas. Y ya mañana trabajan, vaya. Aunque ustedes saben cómo es esto. Vamos a ver. Yo estoy esperando para ir para adelante. Ah, baby, perdónenme. Es que tengo el teléfono cuadrado para allá. Encuadrado para allá. Yo creo que mejor yo me quedo aquí. Porque aquí los carros nos respetan. Y son cañoneros. Entonces cuando venga a ver yo me paro en un lugar. Que no puedo echar macho atrás. Ay, no sé. Dejen ver. Mientras me sigo tomando mi té. Bueno, ya. Creo que me voy a quedar aquí. Ahora lo que yo quiero abrir es. La bolsa de hielo. Vaya. Pero es tan dura. Y no puedo utilizar los dientes, Javib. Es que es muy caro que me costaron. Voy a ver si con esto. Puedo. Hacerle un piquete ahí. Es que es muy dura, caballeros. Corta, Susi. Ya cuando hayas abierto las aves hielo. Otra vez. Firma. No me da la gana. Ya la pude abrir. Con esto. Voy a guardarlo aquí para las emergencias. Ahora yo le echo. A mi vasito. Unos cuantos hielos. Y lo otro. Me lo llevo para mi casa. Y ya. Y ya. Todavía le caben más. Pero bueno. No hay necesidad de llenar el base. No, la gente no se van. Vaya. Ya esta playa no es mía. Muchacha. Ya cuando llegue el buen tiempo. No es mía. Ni voy a venir más. Vaya. Si vengo no sé cuándo vengo. Bueno. Ahora yo guardo esto aquí. Bien. Cierro mi vasito. Caballero. Miren. Buenísimo. Caballero. Chain. Este chain que tú conoces. Le puedes quitar el absorbente. Cerrarle ahí el cosita de eso que tiene. Y usarlo sin el absorbente. Y no se te va. El frío. Ni el calor. Ni nada. Que yo lo uso solamente para frío. Porque yo tomo mucha agua. Qué rico es el agua fría. Caballero. Entonces. Entre agua. Y té. Aquí que no hay baño cerca. No sé qué va a pasar conmigo. Ni tampoco sé qué voy a hacer. Vaya. Me voy a bajar un momento. Me voy a sentar allá. Ya. Ahora yo hambre no tengo. Como para ir para la cafetería de atrás. Pedir mi pasta. Espérense. Me voy Javiris. Me voy para adelante. Yuhu. Un poquito nada más. Vaya. Después como voy a salir. Dios sabe. Esperemos para adelante. Ay mi madre. Pero qué peligro. Qué de bache. Qué de arenas. Y me voy acercando más. A. Donde me voy. A sentar. Cómo voy a salir. No sé. Ay. Mira un bote. Ay. No los deja ver. La cosa está. Ay. Qué mal encuadrado video. Y qué de cosas. Perdónenme Javiris. Miren. Miren el bote. Directo a Cuba en él. Ya. Yo me voy a sentar en una de aquellas sillitas. Y me voy a pegar mal. Caballero. Y ya. Esta cafetería. Ven. Es chiquitica. Pero tiene de todo. Y miren el bafle. Miren el bafle. Porque esa es música que tú conoces ahorita. Al final me senté aquí. Mucha música Javiris. Esto sí es mío nada más. Miren el bote. Miren el bote. Miren el bote. Miren. Miren el bote. Música Pues yo sigo acá sentada, Javibis Música hasta ahora Pero ya gracias a Dios la quitaron Hasta que la vuelvan a poner otra vez Porque me relaja mirar el mar Estar cerca del mar Ahora Quiero ir hasta la cafetería Enfrente de acá A ver si tienen pasta o algo ahí Que me compré Me encanta la comida de la calle Vaya Entonces Deja de cómo me voy Porque lo que hay de tráfico es No, 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 no Esto que cosa Y esta playa no es mía Ya Olvídenla Y lo temprano que De aquí a que esta gente se vaya Porque aquí no les importa Si trabajan, si no trabajan Es estar en los lugares Y cuando son públicos Así que no hay que pagar nada Muchachas Esto se llena Javibis dentro de un ratito Porque también me estoy haciendo pipi Y aquí no hay baño Bueno Aquí he llegado Enfrente de donde estaba Friends Cafeteria Déjame ver ahora Qué es lo que hay Ay Javibis No tenían pasta Me quedé con las ganas Entonces pedí Una cosa ahí árabe Wera kanap Que A ver cómo les digo Se lo voy a mostrar Es como Hojas de uva Una cosa muy árabe En hojas de uva Y en hojas de col Como le decimos nosotros O sea de repollo Adentro le meten arrocito rico así Entonces eso es lo que pedí Me dio deseo de eso Lo llevo para mi casa Porque yo estoy en la que voy a ir al baño Ahora pregunté ahí Que yo sabía Que no tienen baño Yo les digo Que en mi playita no hay baño Entonces me dijeron Hay una mezquita aquí cerca Si usualmente Todas las mezquitas tienen baño Voy A la mezquita Al baño Javibis Como yo vi en menú Y no había pasta Pero hay veces que Ay Se me cortó la boca Muchos quieren que se me corte la boca Bueno Vérmela Pero es lo que hay Le enseño bien Entonces Hay veces que aunque no estén en menú Tienen Y le pregunté De una forma rara Le dije Oye En inglés Le dije Oye ¿No tienen pasta? Dice no Dijo ¿Y baño? O sea ¿Qué tiene que ver la pasta con el baño? Pero le hice la pregunta Las dos Una hacia atrás de la otra Este tipo se rió Bueno Javibis Déjenme enseñarles Lo que estuve comprando Aquí En la cafetería Amigos Espérense Esto Qué riquísimo Y a mí me encantó Oye Pero qué poquito me dieron Se están acabando Tenían que haberlo llenado Vaya No vengo más Entonces Yo no me lo puedo comer ahora Porque es que tengo que ir corriendo para el baño Vaya Bueno pues Javibis Les cuento Que yo todavía no he ido al baño Por aquí estoy Con otra cosita de esta Yo te digo a ti que voy de un extremo a otro Nunca en mi vida tomando ninguna bebida caliente Ni café Vaya Ahí me ha dado por esto Vaya Yo quise ir al baño de la mezquita Hice así Me paré Para entrar por el Por el pasillo No por el pasillo Por la vía Que hay que entrar a la mezquita Entonces O sea Para el parqueo Donde ahí se paran los carros Para las personas que vayan a entrar a la mezquita Que vayan al mismo baño Y yo vi que era difícil para mí Porque era muy estrechito Y dije Óyeme Aguántese Que usted no va Y así seguí Pero ahora yo En vez de irme para mi casa Aquí estoy Quiero mandar a pedir papa Porque se me olvidó comprar papa en el supermercado Entonces Mandé a pedir Otros pancitos ahí Hoy estoy para comer de la calle Hoy Todos los días Si pudiera Pero bueno Uno tiene que cocinar Y eso Bueno Entonces Algunas personas me preguntaron De que si Acá Hay comida cubana Caballero Hay de todo Cada país Tiene su restaurante Su negocio Su Su discoteca Sus bares Pero si hay comida cubana Mucha comida latina Especialmente colombiana Hay de todo De todos los países Que ustedes Puedan imaginarse El problema es Habibis Que yo Espérense Porque se me enfrió Esto Yo Cuando salí de Cuba Hace muchos años Yo perdí la costumbre De Comer comida cubana Vaya Y no es tan poco De que Me hubiera hecho falta Yo les hablo con la verdad Quien Cuando salió de su país Le hizo falta su comida Pues caballero Ok Pero A mi no me hizo falta Porque A ver Nosotros no comemos cerdo Usualmente La comida en Cuba Es Arroz Frijoles Los frijoles Me hacen daño Caballero Si quieren verme a mi Buscando un baño Que así A esa hora Si tengo que meterme En cualquier lugar Es si yo como frijoles Entonces Arroz Frijoles Arroz con gris Carne Ripiá Bisté de puerco Yuca Mira la yuca Si me gusta Y la hay Hace mucho tiempo Que no compro A mi esposo Le encanta Yuca Boniato Esbío Platanito maduro frito Tostones Ese tipo de cosas Yo La verdad que Hace mucho tiempo No las como No me antoja Así como que Comerlas Cuando yo llegué A Irán Caballero Si están viendo Este video Por primera vez Sepan que Como el nombre De mi canal Cubana En Emiratos Ok Dubái Yo no vivo En Irán Viví Salí jovencita Me acostumbré A todo Lo que es comida Iraní Me encanta Mucha variedad Y muy rica La comida árabe No me gusta Me como ciertas cosas Pero a causa De los condimentos Que tiene Tan fuerte No me gusta Entonces me acostumbré A la comida Iraní Y fue Cuando yo salí De Cuba Yo no sabía hacer nada Yo no lavaba Ni mis blumes Perdón Caballero Por eso me lo hacía A mi mamá Y este ¿Quién es ahora? Perdón Entonces ¿Qué iba a saber yo? Cocinar Señores Yo no sabía Ni freír un huevo Entonces Pues todo Lo que aprendí Con la familia Con las vecinas Fue Comida persa Y Me acostumbré A comer Comida persa Entonces Allá En aquellos tiempos No había Comida latina Ahora Tampoco Hay mucha Sí Comida rápida Restaurantes De algunos otros países Pero comida latina No Entonces Pues me acostumbré Por lo rica Que fue la comida persa Que ya me olvidé De la cubana Y además Que no había En aquellos tiempos Les estoy hablando De El 2001 Cuando yo llegué A Irán Entonces pues No tengo costumbre De comer comida Cubana Comida Latina Tiene que ser Cuando las Mexicanas Amigas mías Hacen algo Mexicano Que entonces Me gusta Y me lo como Pero así que yo diga Ay tengo un antojo De un plato Arroy frijoles Una comida cubana No Y no me estoy haciendo Ni nada Porque a pesar De los años Miren mi acento Y mi cosa Pero por la parte De la comida Ahí sí que no puedo Decirles que Soy muy cubana Pero por otras partes Sí Y ya lo saben Bueno Sepan también esto Entonces Habibis Déjame Decirle al hombre De la tienda Y aquí Esto es por seña Miren Si es un tecito Tú haces así De lejos Ya ellos saben Ya Ahora el de la tienda No le puedo decir Que Papas Tengo que decirle Ven hasta aquí Le encargo Las papas Unas poquitas Hasta que yo pueda Ir al supermercado Y comprar más Y Me voy para mi casa Este video va a ser Chiquito El problema es de que Lo que hice lo vieron No fue Nada más Me senté un ratico Ahí en la playa A relajarme Pero tenía el estrés De virar para atrás ¿Qué es de tráfico? Voy por tu vida Y yo para llegar a mi casa Tengo que pasar Tres rotondas Y eso es Vaya Ustedes no saben No hay respeto Por ningún lado Yo no sé Ni para dónde pongo La luz para allá Para acá Se me enciende la luz La luz blanca esa La fuerte Yo no sé Vaya Hay que mirar por todos lados Están locos No nos respetan Hay que estar con cuatro ojos Por todos lados Porque te salen por donde Menos tú te imaginas Así que el que aprenda A manejar aquí Vaya Es un sabiondo Porque no es fácil Entonces Habibis Creo que ya no se me queda Más allá El clima Ha mejorado muchísimo Hoy estuvo Buenísimo Todavía No lo rico Que se pone Que no es ni frío Ni calor Pero Estaba bueno Y Gracias a Dios Que ven No hay Humedad Nada Habibis Los quiero Les mando Muchos besitos Muchos abrazos Ah Se me olvidaba Que se lo prometí Cuando estuvimos Perdón Cuando estuvimos Conversando Que Le iba a mandar Un Un saludo A Mi Suscriptora Yaima Martínez Yaima Martínez Un abrazo Para ti Hoy Bajo las estrellas Este es solamente Para ti No es para todos Los Habibis Así que Gracias mi amor Por seguirme Por contactarme En privado Yo les voy a dejar Mi Instagram Para todos Que quieran hablar Conmigo En privado Y Podemos hacerlo Vaya Divirtiéndonos Siempre Caballero Y respetando A quien no le gusta Una cosa Ya Se va echando No pierden El tiempo Porque entonces Voy a contestarle O a lo mejor Te voy a ignorar No sé Es por lo que me den En ese momento Pero Bueno Nada Quería Saludar A Yaima Martínez Entonces Ahora sí Habibis Para ustedes El mismo abrazo De siempre Grande 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 Grandote Hoy sin humedad Pero con estrellas Las estrellas Hoy no cambian De color Espérense Porque entonces No sería Un abrazo A ellos no sé Que le pasa a esto De vez en cuando Espérense Para poderles dar Un buen abrazo Colorido Mira allá Pero van muy rápido ¿No? Tienen todos los colores Sí Ah y así Dejándoles Mi Instagram Que está por ahí También Pues Dejárselos una vez más Y me pueden Contactar en privado Y decirme Cualquier videíto Que quiera que les haga Cualquier cosa Cualquier cosa que pueda Que quieran ver Y esté en mis manos Y O de cualquier cosa Que quieren que Que yo les hable Ya saben Siempre con respeto Caballero Vamos a Vamos a llevar la fiesta Estén paz Gracias Entonces Ahí vamos a estar mejor En contacto De todas formas Coméntenme Y Si les sale Si les nace También le dan like al video Lo comparten Todo eso Si quieren Habibis También Youtube Me Me mandó a activar La membresía Del canal Yo no sé Qué cosa es eso Pero yo lo hice Discúlpenme Discúlpenme Si ahora ven Que hay anuncios Y cosas También si les nace Por favor Miren los anuncios No les cuesta nada Chicos Yo vengo para acá Y Nos vamos a divertir Así que Entre diversión Y diversión Un anunciito Que Anunciecito Un anunciito No sé cómo se dice Que les salga Traten de verlo Pues nada El caso es que Les voy a dejar el Instagram Quien quiera Se puede comunicar conmigo Yo Con mucho gusto No estoy muy activa Por Instagram Hace rato estoy diciendo Y estoy prometiendo Que sí Que voy a hacerlo Pero no me he acostumbrado Todavía al Instagram Porque yo lo que tengo Es un Facebook Familiar Personal Y No lo uso Dejé de usarlo Desde que comencé En YouTube Pero En Instagram Tengo que ponerme para las cosas Pero sí voy a estar revisando Los mensajes De hecho Ya comencé Por eso Le estoy mandando El saludo A esta Suscriptora Yadima Martínez Ok Javibis Ay chicas Y otra cosa Que se me olvidaba Javibis Me han preguntado En varias ocasiones Que qué significa Javibis No es Javibis Pero bueno Yo trato de hacerlo En plural Porque No es Una O un Javibis Lo que tengo acá Son varios Y desde que yo empecé El canal Pues Yo empecé así Hola Javibis O buenas tardes Buenas tardes Javibis Y así como Ya saben Javibis Javibis En Árabe Significa Mi amor O mi querido O mi querida Y entonces Se usa Como muestra De Afecto De cariño De amor Ya sea Para las amistades Para Los familiares Para tu pareja Es algo que se usa Muchísimo Y entonces Qué mejor Palabrita Que decirles a todos Javibis Mis amores Mis queridos Mis cariños Una cosa bonita Y que me salió del corazón Desde que Abrí mi canal Así que Espero Hayan entendido Cuando yo les digo Hola Javibis O Tan cosas Javibis A lo que me refiero Ahora sí Vale el abrazo Javibis Los quiero de corazón Gracias 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 Por apoyarme Un fuerte abrazo Grande 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 Y Un besazo